Gracias Gracias Señor, era mi vida Gracias Señor, por tu grande amor Tú me llamaste, sin merecerlo Te regalaste la salvación Tú me llamaste, sin merecerlo Te regalaste la salvación Has cambiado mi corazón Ahora soy muy diferente Me ha llenado de tu santo amor Y me ha dado una nueva mente Y es por eso que te canto a ti Oh mi buen Señor Y es por eso que te alabo a ti Oh mi buen Señor Nuevamente Padre Yo le rindo gracias Porque has cumplido en mi también Señor Lo que dice En Ezequiel 36 Me ha dado un nuevo corazón Y por eso te alabo así Gracias Señor Gracias Señor Te da mi vida Gracias Señor Gracias Señor Por su grande amor Tú me llamaste Sin merecerlo Me regalaste la salvación Tú me llamaste Sin merecerlo Me regalaste la salvación Has cambiado mi corazón Has cambiado mi corazón Ahora soy muy diferente Me ha llenado de tu santo amor Y me ha dado una nueva mente Es por eso que te alabo a ti Oh mi buen Señor Y es por eso que te canto a ti Oh mi buen Señor Y es por eso que te adoro a ti Oh mi buen Señor Oh mi buen Señor Oh mi buen Señor Gracias por ver el video.